¿Qué es lo que estoy tratando de hacer? Es sobrepasar los gustos tanto propios como ajenos para poder transmitir una idea, de eso se trata el arte, yo creo que hay los que lo hacen por el mero gusto de hacerlo y hay otros pocos que si son artistas, porque hay una gran diferencia en eso, por ejemplo yo podría pararme y solo hacer lo que a mi me gusta, pero eso no sería arte. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer? Lo que estoy tratando de hacer es que no predomine ninguno de los sentimientos tampoco, porque entonces dejaría de ser arte y se volvería el sentimiento puro y la gente, por ejemplo si cantas algo triste, se pondría triste, ese no es el asunto del arte. Lo que trato de hacer es hacer algo que aunque es subjetivo cuando canto, que logre transmitir la idea, aunque la gente no entiende el idioma en el que estoy cantando. Lo que es lo que es lo que se trata. En un teatro tú tienes ya preestablecida la concentración de la gente y en la calle no, por lo tanto estar en la calle es un mayor reto para poder transmitir una idea. Pues hay muchas anécdotas, hay desde los niños que vienen llorando y dejan de llorar cuando escuchan que estoy cantando hasta gente que está realmente conmovida y se va con lágrimas pero no de tristeza sino de la conmoción que cause. Y yo antes que ser cantante soy un organizador político, entonces lo que hago cuando canto en la calle es tratar de organizar la mente de la población. A la hora de interpretarlo uno tiene que buscar no cantar al aire sino cantar a la gente aunque la gente parezca que no te pone atención. La gente que no voltea es porque está demasiado abstraída en su situación diaria y hay otros que quieren voltear y no voltean y eso más bien tiene una cultura pervertida. Es un maestro que se llama Briano, nos educó la voz y de ahí aprendí a cantar, aprendí a leer música ya un poco más autodidactamente. Y tienes que entender que lo que haces en cada interpretación es un personaje o es una personificación donde no eres tú sino una idea que tiene que ser representada. Y dice que nunca ha amado tanto la vida y ese amor a la vida es justamente lo que es la tragedia porque no es el amor hacia la misión de salvar a la población que tenía sino se vuelve la misión a su propia vida. Esa es la tragedia real. ¡Gracias! 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 Que pongan su misión en dar todos sus talentos entregados hacia el bien de la sociedad. Si tienen eso como misión, no va a haber miedo. Que siga sus sueños, porque en cuanto uno crece, si no siguió sus sueños, pierde su juventud. En cambio, si lo sigues, aunque tengas 80 o 90 años, permaneces siendo joven. Bueno, ahora tengo tres alumnos y antes de venir los atiendo para poderles colocar su voz. Si me da tiempo vocalizo, si no me tengo que venir pronto porque en la tarde voy a tener más cosas que hacer. Y a veces vengo en carro o a veces vengo en metro y ya llego al lugar, me preparo y ya. Soy Luis Abraham Ortega Otañez y bueno, yo soy un tenor y canto aquí en la calle. ¡Gracias por ver el video!